¿Qué es la lluvia? Villa del Río, Solales, Ensenadas, Colinas, un poco de Carlos Paz Sierra, eso fue la semana pasada, comenzamos bien el lunes, el municipio está trabajando de lunes a lunes, inclusive obviamente todo con la prioridad que nos lleva de que el vecino y la impaciencia que tiene, por supuesto, porque después la tormenta le deja sus calles destruidas. Esta semana volvimos a empezar por Sol y Río, tratando de sacar lo que nos había quedado la semana pasada y en este momento estamos trabajando en paralelo en Villa del Lago y Carlos Paz Sierra. La idea es tratar Villa del Lago, su topografía es complicada, entonces pusimos las máquinas en paralelo, las vamos a tener ahora para tratar de terminar cuanto antes un barrio por completo, ojalá que el tiempo nos acompañe, que se mantenga así, pero no solo por las calles de tierra, sino también porque el turista que nos visita también se merece disfrutar del río y de una ciudad turística como la nuestra, y la verdad que también un poco a veces nos entristece que vengan tantos días y se le arruina al turista con sus respectivas ilusiones. Pero bueno, desde nuestra área estamos enfocados en todo lo que es servicios públicos para el vecino de Carlos Paz, esperamos que si el tiempo sigue así, podamos en poco tiempo, a lo sumo en 15, 20 días, tener esta situación controlada y que el vecino se calme, y desde ya siempre agradecido por la paciencia y que nos perdone, no ha sido falta de predisposición del municipio, al contrario, nosotros estamos enfocados continuamente en darle soluciones, a veces que pasa que el tiempo nos juega esta mala pasada, pero con la tranquilidad de que nosotros no hemos dejado, ni nos hemos resignado nunca a las condiciones climáticas, sino todo lo contrario. ¿Cuánto tiempo le suele llevar trabajar en cada barrio? Los barrios, depende del barrio, hay barrios que son relativamente planos y uno siempre hace, con hacer solamente las calles que descienden, digamos como en el perito moreno o que descienden hacia la costanera, esos son barrios que se pueden hacer relativamente rápido, hay otro barrio como Villa del Lago, como te dije recién, nosotros tenemos que enfocar todas las máquinas, son barrios complicados porque las motoniveladoras no pasan por todas las calles, entonces tener que hacer los trabajos con minicargadoras, entonces eso depende mucho de qué barrio en específico sea, y también hay lugares donde la gente nos ha dicho que por ahí no pasamos y hay veces que cuando las calles están consolidadas, que tienen un buen material abajo, es preferible a veces no tocarlas porque cuando le pasas la máquina niveladora y vos le sacás el material que ha sido consolidado y que ha sido compactado para echar un nuevo material, es muy probable que en la próxima lluvia la acción correctiva haya sido peor que a veces no hacerlo, entonces por eso hay que elegir qué calle a veces tocar y cuál no, no.